Sin pensarlo me encontré contigo, me juraste y por tu salud que quería desojar contigo, tú a las flores de tu juventud Tuve miedo de tu valentía, fui cobarde por mi madurez pero el miedo desaparecía cuando un beso de tus labios Ay, lo ve, ay amor de veinte años que encendió mi calentura Si te pierdo y me haces daño, llegarías a la locura No te apartes de mi lado, que te juro con reaño Que si te has enamorado y yo por ti me he colado Moriremos abrazaos, ay amor Ay, mi amor de veinte años Una niña se metió por medio y en un vuelo me lo arrebató Tuve miedo de morir sin verlo y un buen día a mi lado volvió Ahora vengo pa' que me perdones y a decirte que en la juventud Ya no encuentro amores ni razones Ni besando tienes lo que tienes tú Ay, amor de veinte años que encendió mi calentura Si te pierdo y me haces daño, llegarías a la locura No te apartes de mi lado, que te juro con reaño Que si te has enamorado y yo por ti me he colado Moriremos abrazaos, ay amor Ay, mi amor de veinte años Moriremos 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 Moriremos